Si te vieras llegar y tus alas pudieras tocar En ese mismo lugar de aquel verano que no voy a olvidar Rubia, quiero alas y aprender a volar Quiero estar cerca tuyo, ser tu ángel guardián Si mis manos de tu cuerpo sedientas están Tu boca de la mía lejos no aguantará Si te vieras llegar y tus alas pudieras tocar En ese mismo lugar de aquel verano que no voy a olvidar Rubia, quiero alas y aprender a volar Quiero estar cerca tuyo, ser tu ángel guardián Si mis manos de tu cuerpo sedientas están Tu boca de la mía lejos no aguantará Si te vieras llegar y tus alas pudieras tocar En ese mismo lugar de aquel verano que no voy a olvidar Rubia, quiero alas y aprender a volar Quiero estar cerca tuyo, ser tu ángel guardián Si mis manos de tu cuerpo sedientas están Tu boca de la mía lejos no aguantará Si te vieras llegar y tus alas pudieras tocar En ese mismo lugar de aquel verano que no voy a olvidar Rubia, quiero alas y aprender a volar Quiero estar cerca tuyo, ser tu ángel guardián Si mis manos de tu cuerpo sedientas están Tu boca de la mía lejos no aguantará Si te vieras llegar y tus alas pudieras tocar Si te vieras llegar y tus alas pudieras tocar En ese mismo lugar de aquel verano que no voy a olvidar Rubia, quiero alas y aprender a volar Quiero estar cerca tuyo, ser tu ángel guardián Si mis manos de tu cuerpo sedientas están Tu boca de la mía lejos no aguantará Sobre esto estar cerca tuyo, ser tuunko Mar favorito y apлекar Quiero estar cerca tuyo, ser tu Badena Tanca de la mía lejos no aguantará La lolata duamba Esa ap expensive se complese en encontrar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.